¡Aplausos! ¡Aplausos! Me gusta Cuba, me gusta su vez de linda Me gusta la gente que sabe bien No sabe cortarse, no sabe medar Por eso me doy Dicen Aparco vienta A la vez como aquí Chama me dejó la puerta abierta Ya tú sabes Frente o apaga las luces como quieras Tú sabes bien que ando las luces Que mucha gente dijo Se quedó allá Y no mames, ya tuve de nuevo Estoy acá Y aunque el mundo no sea tan bello Vine a comerme tu huevito Y a comer pampello Así es como yo ando Cuando a los días Tú sabes bien que ando en mi melodía No mames, te ame Y nada me voy a fumar Que cuando te lo meto me lo dio en agua con una sola Ya lo sabes En mano de mano Jamás pese de estas cosas Muy bueno, músico cubano Tú sabes que este es mi melodía Si quieres sube el volumen A la batería Bacita con dedo tibia Tú sabes bien que Que esto es con sentimiento Pa' tu que música Porque yo la llevo adentro Y nada me voy a fumar Por invitarme a ti Ya que estás siendo tranquila El cambio en mano de ti Y no mames, ya tu sabes Sin duda Estás viendo a que ofrelo de ti No mames, lo quiero mucho, mucho Tengo que repetir siempre mucho Y ya tu sabes que esta es la realidad Para este momento Lo quiero de verdad Muchas gracias Un chico que se debe de hacer A la batería Lo quiero de verdad Que lo quiero de verdad Y ya tu sabes que lo quiero de verdad Lo quiero de verdad Y ya tu sabes La batería Lo quiero de verdad Lo quiero de verdad Y ya tu sabes Que yo tengo corazón rapero y a la patrilla y a la patrilla Que yo tengo corazón rapero y a la patrilla Y a la patrilla Que yo tengo corazón rapero y a la patrilla Y a la patrilla Y a la patrilla